En el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas patatas gratinadas al horno. Empezaremos la receta pelando y cortando las patatas y una vez cortadas las dejaremos en agua fría durante 5 minutos. A continuación colocamos una sartén al fuego e incorporamos aceite de oliva virgen extra. Dejamos calentar y freímos las patatas. Una vez tengamos las patatas fritas las apartamos sobre un papel para que escurran el aceite. A continuación salamos las patatas y retiramos el papel. Para terminar la receta cortaremos el bacon en tira o en dados como más nos guste. Pasamos las patatas a un molde de horno, cubrimos de queso, bacon y por último de orégano. Introducimos al horno y gratinamos. Una vez sacada del horno dejamos enfriar y a disfrutar.